Estamos presentando oficialmente a Aleda Rosa como nuestra referente territorial en el departamento de Tacuarembó que es CTU. CTU es el colectivo trans del Uruguay, es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que tiene como objetivo general la defensa de los derechos humanos de las personas trans. Nosotros vamos a realizar mañana a las 15 horas en el centro barrio número 3 de Longo. Ahí vamos a estar haciendo un taller de diversidad abierto para toda la comunidad. Así que nos esperamos mañana a las 15 horas allí en el centro barrio de Longo. Exactamente, y así vamos a estar hablando de todo esto que les decía, que les planteo, pero además diferenciar identidad de género, orientación sexual, expresión de género, etc. Diferenciar como todas esas cosas. No quiero dejar de decir que CTU, ya es que trabajamos con personas privadas de libertad, trabajamos con personas en situación de pobreza, trabajamos con personas que tienen una cantidad de interseccionalidad, de personas migrantes, trabajadoras sexuales, etc. Yo digo siempre que CTU trabaja con la población más vulnerada de una comunidad vulnerada. Creemos en la militancia de a pie, en meter las patas en el barro, como se dice comúnmente. Y no quiero dejar de decir que durante la pandemia, 2020 hasta finales del 2022, nosotros tuvimos, primero tuvimos una olla popular, que había traído fotitos y eso, pero bueno, una olla popular. Pero además, nosotros llegamos a redistribuir 471 canastas para personas trans, 471 personas trans, a 11 departamentos del país. No quiero dejar de decir esto porque creemos en eso mismo. Creemos que la militancia, creemos que el trabajo tiene que ser real, no desde atrás de una computadora, ni de nada de eso. Colet hablaba recién de esa lucha constante desde muchísimo tiempo atrás. Nuestra institución, por supuesto, que tuvo que adaptarse en determinado momento a los cambios necesarios. Y siempre que Alejandra nos ha invitado, en las diferentes conferencias de prensa, reuniones, hemos estado para apoyarla, para reafirmar nuestro compromiso con el colectivo, para trabajar en conjunto, no solamente en cuestiones que tienen que ver con la seguridad, sino también en el simbolismo que implica nuestra presencia en esta mesa. Así que la felicito, Alejandra. Creo que es un justo reconocimiento para una persona que ha trabajado en forma anónima, y lo sabemos durante muchísimo tiempo, y creo que ahora tiene la visibilidad justa y necesaria también para el colectivo.